Ay, ay, ay Hace tiempo que te has ido de mí Hace tiempo que me abandonaste De aquel día estoy pensando en ti Ya estoy seguro que te perdí Tal vez estés en otros brazos ya Y ni te acuerdas de mí Y yo aquí no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Siento celos en la distancia 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 Para vos mi tierno amor Aún recuerdo aquellas melodías Que bailabas junto a mí Y cuando te descalzabas, mi amor Para seguir juntito a mí Más lo que tengo, más te deseo Aunque no vuelva a acariciar Tus cabellos y tu cuerpo Y tus labios nunca besan Siento celos en la distancia 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 Media luna Media luna Música 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 Gracias por ver el video.